Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, Armonix por Bebe Rexha, se reveló una recompensa dentro de Armonix, su automóvil se conseguiría en una búsqueda dentro de la experiencia, el coche solo será para el juego, esperemos ver más filtraciones. Aquí veremos códigos de caras kawaii para Brookhaven. Al parecer Roblox ha subido el primer artículo para Roblox Connect 2023, aunque el artículo aún no se puede ver, sería una casaca, este es el segundo año de Roblox Connect, el evento posiblemente esté empezando el 11 de julio, aquí veremos dos posibles mapas, uno que ya se había usado y otro nuevo. Un creador de UGC, fue baneado por un día, él intentaba subir un artículo y al parecer el nombre era inapropiado, Roblox a veces banea sin sentido. Beneficio revelado al poseer el artículo de SM, Smith & Mer, te permite generar rayos en plisdonate. Hoy saldrán estos artículos gratis, los cuernos ya salieron, mucha suerte a todos, deja tu miau like y tendrás suerte.